¿Qué tal chavales? En este vídeo vamos a ver un montón de objetos que Riot básicamente va a eliminar por completo. Y por otro lado, básicamente les va a hacer un reward a otros muchos objetos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, Llama Sombría será un objeto crítico para los magos. Así que nada, primero vamos a comenzar con los objetos que Riot va a eliminar. Vamos a empezar primero con los luchadores, que se elimina Chupa Sangre, Desgarrador Divino, Amanecer de Mera Plata, que es un objeto que estaba muerto básicamente en el juego, y también el Látigo Punta Hierro. De objetos de tirador se elimina Viento Huracanado y también el Cuchillo de Ira. A los asesinos le eliminan el Filoscuro y también la Garra del Merodeador. Vamos ahora con los magos, que le eliminan un montón de objetos. Eso sí, también les traen otro montón de objetos nuevos. Se elimina Corona de la Reina Quebrada, Escarcha Eterna, Lapa Maliciosa, el Abrazo Demoníaco, Cosechador Nocturno, Tempestad de Luden y nuestro amigo el Cronómetro. Vamos ahora con los tanques. Se elimina el Quimiotanque Turbo, que también es un objeto que se utilizaba poquísimo, Mortaja de la Inquietud, Virtud Radiante, el Protector Pétreo de la Gárgola, Protección de la Legión y el Colgante de la Buena Vida. Para los supports se eliminan estos cuatro objetos iniciales y todos ellos se sustituyen por un solo objeto, que este también lo tendrías que evolucionar. También se elimina el Putrificador Tecnoquímico y el Cáliz de la Bendición. Vale, pues ahora vamos a comenzar con los cambios que le van a hacer a los objetos. Vamos a comenzar primero con los objetos de los luchadores. Tenemos por aquí Hidra Voraz, que básicamente vuelve a recuperar otra vez la activa. De hecho, tú cuando la tires harás daño en área y quitarás un 80% de tu daño físico total. Además de que también aplica robo de vida. Y bueno, la pasiva va a ser la de siempre, que tú con los ataques tienes daño en área. Por otro lado tenemos Hidra Titánica, que también va a tener una activa. De hecho, tú cuando la uses, tu siguiente ataque hará más daño y encima en más área. Y bueno, tiene aquí la pasiva, en el que los ataques infligen daño físico adicional al impactar y daño físico a los enemigos tras el objetivo. Vamos ahora con el Rompecascos, que recibe aquí unos cambios bastante curiosos. Los ataques básicos otorgan una acumulación, hasta un máximo de 5. Cuando ataques a un enemigo o a los monstruos, consumes todas las acumulaciones. Y esto básicamente hace daño físico adicional. Que bueno, se multiplica mucho más en caso de que se traten de torres. Por otro lado, los súbditos de sedio y supersúbditos aliados cercanos conseguirán armadura física y mágica. La activa de cortasendas básicamente ya no va a hacer daño. Lo que pasa es que a partir de ahora podrás moverte mientras activas este objeto. Fijaros también sobre todo en los objetos que vayáis viendo que las estadísticas las van cambiando un poquito. Final del ingenio, a partir de ahora no da velocidad de ataque, solamente te dará daño mágico al golpear. Tenemos por aquí Lanza de Sojin, que tiene una pasiva en la que otorga 15 de velocidad de habilidades para habilidades básicas. Y luego tiene aquí otra pasiva en la que tú cuando golpees a un enemigo con una habilidad consigues una acumulación hasta un máximo de 3. Básicamente tendrás más daño por cada acumulación que consigas. Tenemos por aquí la Tiamat, que vuelve a recuperar otra vez su antigua activa. De hecho tú cuando la utilices, infliges un 60% de daño físico a los enemigos a tu alrededor. Va a tener un enfriamiento de 10 segundos. Y bueno, tiene aquí una pasiva en la que los ataques infligen un 40% de daño físico para campeones cuerpo a cuerpo y un 20% a distancia, como daño a otros enemigos a 450 unidades del objetivo golpeado. A Rengar seguramente que le gusten bastante estos cambios. El coste de oro como siempre queda en 1200. Al bacteriófago básicamente le cambian la pasiva. A partir de ahora atacar a una unidad otorga 20 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Por tanto ya no recuperarás vida con este objeto. Y bueno, también traen aquí un objeto nuevo épico. Este se llama sello del acero. Costará 1200 de oro. Y la receta es espada larga más armadura de tela más 550 de oro. De estadísticas 15 de daño de ataque y 30 de armadura. Vamos con los objetos de los tiradores. Al ángel de la guarda solamente le hacen cambios en las estadísticas. Y bueno, en caso de que te maten, cuando revivas tendrías el 100% del mana máximo. A bailarina espectral le hacen aquí un pequeño cambio en la pasiva. Los ataques básicos como siempre te dan fantasmal y una acumulación equivalente a un 7% de velocidad de ataque. Lo que pasa es que ahora este se puede acumular hasta 5 veces. Por tanto conseguirías un 35% de velocidad de ataque extra. Los asesinos solamente le cambian el rencor de Sherilda. Fijaros que tiene aquí una pasiva que te otorga 22 más un 12% de letalidad y penetración de armadura. Y aquí tiene otra pasiva que las habilidades de daño ralentizan un 30% durante un segundo a los enemigos que tengan menos del 50% de vida. Tened en cuenta que actualmente la pasiva de este objeto ralentiza a los enemigos sin importar la vida que tengan. De objetos épicos va a tener uno que se llama Rectrice. Costará 900 de oro, se hace con espada larga más 550 de oro y te da daño de ataque y velocidad de movimiento. En Brutecedor también será otro objeto épico que costará 1.337 de oro. Te da daño de ataque, velocidad de movimiento y letalidad. Vamos ahora con los magos comenzando primero con el Crea Grietas. Por un lado tiene una pasiva en la que haces un 2% de daño adicional por cada segundo en combate contra los enemigos. Con el máximo de cargas consigues Omnisucción. Además de que tiene aquí una pasiva en la que obtienes un 2% de tu vida adicional como poder de habilidad. Vamos con el Liandry que como siempre tiene una habilidad que quema a los enemigos. Pero tiene también otra pasiva en la que consigues un 2% de daño adicional por cada segundo en combate contra campeones enemigos. A precisión infalible le hacen aquí unos cambios en la pasiva. Cuando infliges daño con habilidades a campeones a 700 de alcance o más, los vas a revelar durante 6 segundos. Y bueno, esos enemigos que se han revelado reciben más daño. Pero también cuando reveles a un enemigo con esa pasiva, revelas a los demás campeones que estén a una distancia de 1200 unidades durante 2 segundos. El brazalete de la buscadora a partir de ahora básicamente va a tener la activa de cronómetro. Y tú cuando la utilices se transforma en brazalete quebrado al usarlo. Vamos, es básicamente el cronómetro solo que lo fusionaron con el brazalete. Llama sombría. El daño mágico y daño verdadero asestan impactos críticos a los enemigos que tengan menos del 35% de vida. Lo que esto inflige un 20% de daño adicional. Impulso cósmico. Infligir daño a un campeón enemigo con una habilidad otorga velocidad de movimiento adicional durante 2 segundos. A la vara de las edades le eliminan una parte de la pasiva. En la que por cada 200 de vida o manás restaurados con eternidad conseguías velocidad de movimiento. Al tomo amplificador fijaros que le cambian el coste de oro. A partir de ahora será en 400. El poder de habilidad queda como siempre. Parece ser que solamente va a recibir el cambio de oro este objeto. Por tanto si tú por ejemplo quieres comprarte el capítulo perdido te seguiría costando 1100 de oro. Pero bueno, al menos te sería un poquito más barato comprar este objeto. Ahora toca ver los tanques comenzando primero con Jaxo el proteico. Fijaros que por cada segundo combate contra campeones consigues una acumulación hasta un máximo de 5. Con el máximo de acumulaciones te potencia lo que aumenta un 25% tus resistencias adicionales hasta el final del combate. Coraza del muerto. Mientras te mueves generas hasta 40 de velocidad de movimiento adicional. Tu siguiente ataque descarga la velocidad de movimiento generada para hacer mucho más daño. Además de que la potencia de las ralentizaciones se reduce un 25%. Tenemos por aquí fuerza de la naturaleza que como siempre cuando te golpeen consigues acumulaciones. Con 8 acumulaciones obtienes 60 de resistencia mágica y un 10% de velocidad de movimiento adicional. Vamos ahora con los objetos de support comenzando primero con Echos de Elia. Y es que a partir de ahora vas a poder conseguir hasta un máximo de 3 acumulaciones. Como siempre cuando cures o des un escudo pues básicamente consumes todos los fragmentos de ese objeto. Y este da más vida y también hace daño mágico. Se elimina la pasiva de disonancia. Que ya sabéis que esto te daba poder de habilidad por cada 25 de regeneración de maná. Y por último bastón de aguas fluidas. Que tú cuando cures o le des algún escudo a un compañero aliado pues le das al portador 40 de poder de habilidad y un 10% de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Y estos han sido básicamente todos los cambios que Riot va a implementarle a los objetos. Que como veis son una burrada. Y si quieres ver los nuevos 25 objetos que llegarán a League of Legends te dejo por aquí el vídeo. Y esto es todo gente, un saludo.